Bueno, sí, la verdad que está muy bueno, está bien. Yo creo que es algo que es necesario para todos acá los propietarios del hostilo porque uno se siente un poco más seguro y la verdad que estos controles deberían ser periódicos porque uno tiene gente trabajando, materiales, herramientas, mucha plata, muchas cosas puestas acá en las obras y necesitamos de la seguridad un poco más. Si bien el barrio dentro de todo es seguro, pero no está de más que estas visitas sean periódicas. Bueno, y que se tome registro también de la gente que trabaja en cada obra y demás. Yo creo que eso es fundamental porque uno nunca sabe, contrata, trae gente y bueno, en este rubro es muy poca gente hay para trabajar siempre. Y lamentablemente uno busca gente que no sabe si es gente buena, con qué intenciones vienen, uno los trae, trabajan, a los tres días no vienen más y después te encuentras con sabor presa. Entonces uno tiene que estar un poco más seguro, pero esto debe ser más periódico, todos estos relevamientos y estos controles están muy bien hechos.